No, es que es morenita. Ay, Lía. Qué tierno, mírale, se está regando la cabeza. Ese se jara hasta los moños sin saber. Mira la pata. Pierna, pierna. Sí, tienen problemas de respiración. Mira la pata. Pierna. Dice que le quita la sabanita. Y ellos la quitan ahorita. Mira, lo que está en un payaso es lo que dice ella, que tiene problemas de respiración. Sí. Ay, hombre. Pero ven acá, que él ve como que no está. Ay, él tiene hambre, míralo. Así se movió. Ya Lía le dieron. El niño, ¿verdad? Lía en rubio. Bueno, él no tiene ni la boca debiliza, se volvió. Sí, yo pensaba que tenía pico. Mira, yo tenía una bocota en la escenografía. El pelo negro sí tiene. Y cuando es un ticho, abre esos ojos que lo va a tener claro. Pero tiene la entrada del papá. Ay, sí, yo estoy loca por ver los ojos. Mira, mira, mira. Mira la de entrada del papá. Esa madre es su abuelo. Él tiene la nariz fina. Él le afina. Y quiere darle la lengua a tu mamá. Quiere quitarle la posita. Sí, señor. Esta gente es un... Tengo lo que dijo. Es un calzo. Quiere quitarle la sabanita. La sabanita. Ese pequeño, ñoño. Ay, Dios, la gente es típica. Ay, mamá, déjame la joven. ¿Qué es el tú no tiene, muñeca? Sí, carta. Ay, Dios mío, mi niño, mamá. Ay, si le... Con la mano le topa eso. Eso se calienta como el diablo. Mira. Ay, ay, ay. Abrió los ojos, abrió los ojos. Ay, ay, se le vende los claros que lo va a tener. Ay, ay, ay. Ay, está buscando, buscando. Está prescientiendo su mente. Ay, Dios mío. Pero no sale del cine del ejemplo. Ay, sí. Ay, sí. Sí, lo abrió, mi amor. Ay, son como gris. Sí, como grises, como grises. No, yo lo veo gris. Son grises. Mira, mira, mira. Hola. Mi hermano, ese video va a salir con toda esta voz de loca. De toda la loca. Hay un video. Ay. Ay, que ya, que va a decir adiós. Ay, él tiene los ojos abiertos. Espérate. Ay, dijo adiós. Mira, Lina, despiertito. Ya.